A solas con el aire y con el viento, a solas con el eco de mi voz Te tengo que arrancar del pensamiento, te tengo que arrancar del corazón Te marchas con el sol de la mañana, llevándote el recuerdo de mi ayer Te alejas sin querer volver la cara, y sé que no te volveré a ver Vino rosa, vamos a mirar, una voz que viene y otro que se va Vino rosa, vamos a mirar, si un amor se muere, otro nacerá Pienso que mañana, 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 nada volverá a ser igual Y una nueva vida empezará Vino rosa, vamos a mirar, otra vez Grabamos nuestros nombres en el árbol de un jardín Los pájaros y el sol fueron testigos Pintamos corazones en las rocas junto al mar Testigos son los peces y el coral Con amor, con amor, me miró sin tener que hablar Le besé, le besé, me besó Y las olas al chocar, apagaron el late del corazón Las gaviotas al pasar, les dirán que nos queremos De verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!